En febrero pasado, el Infonavit presentó un programa titulado Responsabilidad Compartida. De hecho, el director general del Infonavit, en esa mañanera con el presidente, declaró que existen acreditados que obtuvieron un préstamo cercano a los 300 mil pesos y que hoy su deuda asciende a 5 millones de pesos, lo que significa que deben casi 17 veces más para estos derechohabientes, para estos acreditados, se hizo este programa de Responsabilidad Compartida. Y tengo en el teléfono al vocero nacional del Infonavit, Gustavo Rivera Loret de Mola. Le agradezco a Gustavo que nos tome esta llamada. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Saludos a ti y a todo tu auditorio, Sonora, y las personas que también nos escuchan en Baja California. Muchas gracias, Gustavo. Hay 9197 posibles acreditados que pueden ser beneficiados con este programa de Responsabilidad Compartida aquí en Sonora. Platícanos de este programa. ¿En qué consiste? Claro que sí. Bueno, consiste sobre todo, yo diría, en apoyar a quienes pagan y pagan y no terminan de pagar. Específicamente estamos enfocados en aquellas personas que tienen un crédito, o en su momento contrataron un crédito tradicional en vez de salarios mínimos, que era como se otorgaban anteriormente. Personas que hoy ganan hasta 4 salarios mínimos, es decir, aquellos que menos tienen y más lo necesitan, mayores de 40 años, que además hayan cumplido al menos 24 meses de pago continuo y hoy, como bien decías, cuyas deudas sean 1.5 veces o más lo que contrataron originalmente. El caso que comentabas del director cuando en la mañanera dio esta referencia de este crédito que aumentó, explotó casi casi en la deuda, bueno, pues así hay varios casos, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo con que desafortunadamente la trayectoria salarial de muchas personas no ha sido tan positiva, ha habido crisis económicas, ha habido un rezago salarial con relación a la inflación y eso es lo que ha provocado que a veces estos créditos sean impagables. Pero la nueva administración del Infonavit, que tiene como objetivo poner al trabajador en el centro de todas sus acciones y apoyar a quienes menos tienen, más lo necesitan, pues quiere empezar con este grupo de personas con el programa de responsabilidad compartida. Es decir, si a mí me prestaron 100 mil pesos y mi deuda va en 250 mil pesos, ¿ya puedo ser candidato a este programa de responsabilidad compartida? ¿Algo así? No, sobre todo son una serie de requisitos. A ver, responsabilidad compartida es un programa que va a estar vigente todo el sexenio. Este primer año apenas es la primera etapa y en esta primera etapa estamos empezando con quienes menos tienen y más lo necesitan. Y como te comentaba, estamos hablando de créditos que fueron otorgados en vez de salarios mínimos, personas que ganan hasta cuatro salarios mínimos y cuyas deudas han incrementado mucho y subrayo que han sido cumplidas en los últimos 24 meses de pagos. Y en las próximas etapas de responsabilidad compartida en los próximos años, otros grupos de personas serán elegibles para el programa, pero ahorita estamos empezando con este grupo en particular. ¿Qué beneficios tendrán los que sean admitidos por el Infonavit para acogerse en este programa? Primero que nada, y cabe destacar, porque es algo que ha llamado mucho la atención, es el descuento al saldo. Se están otorgando descuentos al saldo en promedio de 55%, entonces si tú tienes una deuda hoy que es de un millón de pesos, pues se va a reducir a 450 mil pesos. Y eso obviamente lo hace mucho más manejable, porque aparte otro beneficio que reciben es que van a tener la claridad de saber cuánto van a pagar mensualmente esos pagos. Quedan congelados de aquí a que se termine de pagar el crédito con un plazo definido en función de lo que defina la tabla de amortización, y eso va a dar muchísima capacidad a las familias de tener sus finanzas del hogar de mejor manera. Sí, Gustavo, ¿cómo saber si se es candidato a obtener este beneficio? ¿Dónde se puede preguntar mayor información? Claro que sí, la invitación muy puntual sería a que accedan a nuestro sitio web, que es infonavit.org.mx, ahí verán una pestaña de responsabilidad compartida, que le den clic, que ingresen su número de seguridad social o de crédito, y ahí el sistema les arrojará la información de si son o no elegibles. Si sí son elegibles, automáticamente verán el descuento al cual son potenciales beneficiarios, y además de la tabla de cómo quedarían sus pagos de aquí a que terminen de pagar. También pueden llamarnos a Infonatel, es el 018008-3900, repito, 018008-3900, o si prefieren en persona, pueden acudir a cualquiera de nuestros centros de servicio infonavit. Estamos en Hermosillo, ahí en Paseo del Canal Sin Número, en el piso 1, en la colonia Proyecto Río Sonora. También estamos en Nogales, en la calle Ismo 212. Estamos en San Luis Río Colorado, en la avenida Miguel Hidalgo, número 112. También estamos en Obregón, en la calle 5 de Febrero Norte, 275, y en Guaymas, en la avenida Serrán, número 75. Sí. Gustavo, ¿ya hay personas aquí en Sonora que han aceptado, que han aceptado para el beneficio? Sí, ya afortunadamente ya vamos en 1153, y aquí cabe mencionar, a nivel nacional la meta para este año es de 194 mil, para todo el sexenio es de 745 mil, y ya a la fecha llevamos casi 25 mil personas que han aceptado el beneficio en todo el país, como te decía, Sonora son 1153, y ya hay responsabilidad compartida, ya es el programa de BCM a pesos, de pasar créditos de BCM a pesos y descuento al saldo más exitoso en la historia del Infonavit. Estamos muy contentos, pero todavía falta un poquito para alcanzar la meta, y por eso es el llamado muy puntual a todo el auditorio, para que se acerquen al Infonavit, confíen en el programa, y reciban este importante beneficio. Gustavo, muchas gracias por tomar esta llamada, vocero nacional del Infonavit, estaremos en contacto. Gracias a ti, Juan Carlos, buen día. Igualmente, buenos días, es Gustavo Rivera Loret de Mola.